Bueno, como venimos presentando, se viene el día de los más chiquitos este domingo y somos noticias, buscamos opciones fuera de lo tradicional tal vez y que acercan a los chicos a la cultura, como por ejemplo regalarle un buen libro. Por suerte nosotros tenemos muchos chicos lectores, que eso a mí me encanta, me gusta recomendar muchos chicos entre 8 y 11, 12 años que leen muchísimo y los padres que, en esta zona alimentan la lectura de los hijos, son lectores los padres, le pasan eso a sus hijos. Entonces tenemos varias opciones para distintos edades, distintos géneros, hay chicos que les gustan mucho los policiales, que les gustan las, no sé, por ejemplo, todo lo que sea celta, maya, azteca, todo lo que es mitología, hay diferentes y bueno, para los más chiquitos siempre tenés primeras palabras, no sé, juguetes, libros que vienen con sonidos. Los más chicos se meten solos en la librería, es increíble, pero entran solitos directamente y a veces los padres son reticentes a entrar y le dicen, no, no, tengo que hacer tal cosa y los chicos se meten igual. Leer desde chico te enseña a moverte en la vida, o sea, ante todo y además en la escritura es terrible, los chicos que leen no tienen faltas de ortografía y ahí se nota, pero es enorme la diferencia, enorme. Yo recomiendo terriblemente algunos libros que hablan sobre el bullying porque realmente está bueno que ellos desde muy chicos vayan aprendiendo esto. Hay muchas temáticas que parece que no les llegan y sin embargo los chicos están abiertos y están escuchando y están viendo todo lo que pasa. Absolutamente les llegan, les llegan absolutamente. Mira, yo tengo un libro que he recomendado mucho, las madres y las abuelas de las nenas que leyeron ese libro lo han venido a comprar porque es un libro que habla de una relación entre madre e hija, entonces decís, wow, qué loco, está bueno que a través de un libro puedan ver este tipo de cosas o no sé, la lección de August, que es un libro también muy interesante sobre el bullying, hay muchos libros sobre bullying. A mí, la verdad, si hay algo que a mí me fascina es venderle a los niños, no hay nada que me guste más, también me gusta venderle a los grandes, pero a mí me gusta dedicarme mucho a los chicos y me gusta... No hay nada mejor, no hay nada mejor que los chicos lean, son nuestro futuro, así que no hay nada mejor que eso.